¿Qué significa para ti amar en libertad a una mujer? Nadie es propiedad de nadie. Cuando tú estás en pareja es para pasar ratos buenos, ratos malos juntos, no para adueñarse de la otra persona. ¿Y ahora quieres ser mamá otra vez? Tuvimos una pérdida, cosa que no hemos contado. ¿Quién ha sacrificado su profesión en función del otro? Si le ha salido trabajo a él, yo voy a estar ahí para apoyarlo. Y obviamente espero que si es al revés, él lo va a estar. Yo no me casé con alguien para que me atendieran. En algún momento él me dijo, yo estoy aquí para hacerte sonreír. El día que no pase, bueno, tú tomarás tu decisión. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel, vívelo todo. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Mara Plus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrovir, un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Bar 8, Gastro Bar and VIP Lunch. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois. Inglés como proyecto de vida. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. 1. Hola, hola mis queridos youtubers. Soy Liliana Llibéni. ¿Cómo están? si tú me conoces y si no me conoces bienvenido a mi canal si te gusta el contenido te doy chance todo este episodio y al final te suscribes o lo haces antes porque te cae bien así que bueno besitos bienvenidos sean todos y hoy tengo dos invitados que quiero mucho mucho de verdad lo quiero lo quiero como amigos como actores como profesionales y los quiero y les deseo siempre bien como pareja porque encontrar esas personas que te generen famosas cosquillitas en el estómago como dicen por ahí a veces estaría fácil pero encontrar un amor que sea tu cable a tierra o esa paz que tú quieres en medio de cualquier tormenta señores es un verdadero tesoro yo creo que mis invitados de hoy lograron no solo encontrarse en esta vida para construir un hogar sino también entendieron que la pareja es algo que se cultiva y se cuida todos los días al menos eso creo yo cuando los veo pero hoy vamos a hablar con luís gerónimo abre o actor venezolano si él es el bolívar de netflix así se quedó el bolívar de netflix y claudia lagarta que es una extraordinaria actriz y modelo y presentadora venezolana esposos y padres de salvador esos son ustedes como también por lo menos para mí por lo menos para mí de verdad felices de estar aquí gracias y me gusta que estés que estés aquí porque hablar de pareja sin ti es imposible aunque tú seas el bolívar de netflix y todas esas cosas y tú seas quizá la libertadora de este libertador porque ustedes tienen juntos ya cuantos años bueno son 13 años de casados 17 años más o menos 17 17 desde que yo tengo memoria yo los veo juntos dos años de noviazgo dos años viviendo juntos y después 13 de casados 13 de casados bueno hablar de esta relación yo yo quisiera empezar por ti porque si bien muchas veces luís gerónimo pasa a ser el eje central de la familia o de la vida profesional o porque es el hombre porque generalmente el hombre es el sustento dicen dicen el proveedor a mí me encanta explorar la pareja desde los dos puntos de vista y quiero arrancar con el tuyo como mujer estar con un con un hombre como lo jerónimo como es bueno todos lo conocen algunas veces no es fácil porque todos dicen a la sonrisa tan bonita tan bello mentira mi amor lo es pero bueno como tú lo conoces es un ser humano humilde y trabajador yo siento que el jerónimo obviamente en su juventud creo que rodó 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 bastante y gracias a dios porque me lo topé este año después ya más centrado él ama estar con su familia ama a su hijo me ama a mí no te digo que todos los días obviamente es súper fácil sabemos que no intentamos tener bueno mucha comunicación pero le dije un hombre detallista siempre trata la manera de hacerme feliz de sonreír desde que yo sonría en algún momento él me dijo este yo estoy aquí para hacerte sonreír el día que no pase bueno tú tomarás tu decisión y yo voy a empezar a llorar porque no es así de tonta es que ella ella te hace esas cosas aquí en esos programas yo no hago nada yo lo que hago es tocar una fibra que es de ustedes que también es mía es así porque es así porque yo soy mujer y por eso quise comenzar contigo primero la mujer aunque el hombre sea el sustento y todo la mujer es el pilar sí bueno te digo que cuando nosotros comenzamos el lujerónimo era esa persona que de repente no le gusta el conflicto él escapa los conflictos no entonces por ejemplo teníamos un problema por cualquier cosa y él lo que hace es se va y yo epa o sea tú tienes tu punto de vista yo tengo mi punto de vista vamos a tratar de convencer de conversarlo siempre gana el tuyo no siempre gana el mío pero él era así él se iba y me dejaba con la palabra la boca que va a sacar pero bueno chico quédate aquí hay que conversar porque si no o sea cada cabeza es un mundo yo tengo mi manera de ser tú tienes tu manera de ser pero vamos a lograr el equilibrio y eso obviamente creo que sí lujerónimo fue como trabajándolo y siento que bueno los problemas existen pero no nos afectan tanto tú has sido como el muro de contención para sí porque yo he sido la que he estado como también hay como que bueno vamos a intentarlo yo también soy una persona de que cuando me equivoco yo puedo o sea pegar cuatro gritos porque yo soy así soy explosiva pero sé cuando también me equivoco y sé pedir perdón y otra cosa también es qué gana no o sea yo siento que una de las cosas que nosotros hemos tenido ha sido eso la comunicación el respeto principalmente respetar el espacio de cada uno nosotros bueno obviamente disfrutamos mucho estar juntos pero también bueno por ejemplo eso ya me ha tocado dos veces que él se ha ido a trabajar afuera una vez lo acompañamos otra vez y otra vez no de eso es importante hablar o sea ustedes ven una pareja y de repente las ven sólidas y la ven juntas pero la pareja atraviesa muchísimas cosas cuando yo te digo que tú has sido como el muro de contención o así lo veo yo este luís jerónimo primero que ustedes vienen de dos familias diferentes una familia muy conservadora y tu familia la mía también pero también toda la familia toda la familia tiene locuras distintas locuras distintas que es lo que nos hace tan de uno tan nuestro no pero por ejemplo tu familia te enseñó a ti amar en libertad te escuché decir eso que significa para ti amar en libertad a una mujer que significa básicamente que nadie es propiedad de nadie es decir cuando cuando tú estás en pareja es para pasar ratos buenos ratos malos juntos no para adueñarse de la otra persona es decir yo siento que que básicamente somos dos personas totalmente individuales que decidieron meterse en una casa y hacer una familia pero dos personas totalmente individuales y que el día que cada uno se quiera ir a una decisión de cada quien cuando uno ama a una persona no tiene que ser recíproco el amor es un sentimiento extremadamente individual tú tienes la suerte la suerte que uno busca es que tú ames a una persona que te ame también pero si tú amas y otra persona no te ama no es culpa de la otra persona el amor es un sentimiento de uno uno se enamora de alguien no es mutuo cuando coinciden dos personas que se pueden amar hace una familia pero tú no puedes obligar a alguien que te ha metido nunca en la vida es como el tema de de los cuernos es decir yo porque sé la Claudia o porque no la deje hacer televisión o porque la encierro en la casa o porque me cae a golpe si le ven el fundillo en la calle no evitar que el día que ella decida enamorarse de otra persona pase o viceversa y ustedes como pareja han tenido por ejemplo porque sé que han vivido momentos muy difíciles o sea por lo menos de tu lado de tu lado los conozco menos Claudia pero para quienes quizás no están viendo y adentrarlo un poco en contexto Luis ha tenido conflictos familiares muy fuertes muy fuertes por ejemplo la pérdida de tu madre de Aidee que gran directora escritora productora o sea una mujer brillante y que creo que de ella te viene esa ese sentimiento de amar con libertad si en general de toda la familia pero bueno lo más cercano era era Aidee era tu mamá si la pérdida de tu hermano Antonio que fue absolutamente dramática y como para a todos nos pegó por un robo un atraco cinco meses en el que todos tus compañeros estuvimos involucrados totalmente cierto la pérdida de tu papá tu hermana o sea alrededor tuyo ha habido mucho dolor y ya está o Claudia cuando está una pareja al lado inmersa en tanto dolor qué pasa con la pareja y en forma tan continua Claudia eso es lo que quiero explorar con ustedes como pareja algunas veces bueno ha sido como yo he intentado por supuesto siempre estar ahí no he intentado he estado ahí he sido su apoyo él muchas veces no me dejó si no se deja se lo guarda se lo calla pero bueno yo algunas veces trato con el fastidio porque yo soy fastidiosa y empiezo a tiki 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 y de alguna manera explota en algo y creo que eso también lo tiene que botar porque no es sano yo me acuerdo creo que la vez que realmente lo vi que todo todo le había ido afectando todas estas pérdidas fue el momento de del señor Luis de mi sogrito fue en el momento que creo que explotó y fue más que todo al leer creo que fue como fue un tweet no recuerdo que fue cuando murió tu papá fue algo que leíste de alguien que escribió algo del señor Luis y fue el momento que explotó y aparte Salvador en ese momento tenía solo dos meses o sea a mí me dolió mucho la muerte de mi sogrito o sea obviamente por bueno por ser mi suegro por el hombre que era pero aparte él estaba tan emocionada con la llegada de Luis Jerónimo que a mí me partió el alma de que ahora que iba a poder disfrutar de su nieto se fue de un infarto lamentablemente y me acuerdo que Salvador eran dos meses y Salvador era así como o sea no existe sabes que en ese momento los niños son como bueno cualquier cosa tú lo llevas para acá y Salvador le ha lanzado como una carcajada a Luis Jerónimo me agarró la cara me besaba o sea una cosa y entonces claro entre lo que había leído y como eso de Salvador fue que boom como si percibiera todo eso fue exactamente eso me vio y fue a agarrarme la cara a reírse y a besarme tenía dos meses y medio por eso te digo mira lo que la gente ve por fuera y lo que pasa adentro y me encanta que se agarren la mano porque de verdad si los veo yo a ustedes como una pareja sólida entonces hay gente que agarra a la pareja con tanta ligereza y una pareja se cuida bueno o sea y por eso transito por las cosas de ustedes como pareja porque quiero que le dejen a la gente que se hace en esos momentos difíciles creo que la paciencia es una de las primeras cosas lo que dice Claudia es cierto yo le vi al conflicto yo nunca viví con nadie excepto con Claudia porque aparte me encanta estar solo a mi siempre me ha gustado estar solo yo disfruto mi casa sola entonces un solo como es decir que al estar solo puedo poder hacer así en un momento determinado y agarrarle la mano a alguien pero yo disfruto la soledad Claudia fue la primera persona que vivió conmigo después que yo me mudé solo y si me enseñó a eso yo tuve parejas que en el primer conflicto decía ay no mano yo estoy para amargarme la vida adiós buenas noches que te vaya bien y nos queremos mucho como amigos porque no me gustan los conflictos si pero oye pero que no te gusten los conflictos que no te puedas sentar a conversar es fuerte para ese lado si ojo y lo fui entendiendo con Claudia y entiendo esa parte y ya no es que le voy al conflicto le sigo yendo al conflicto a tratar de no discutir cosas o no llegar a pear por tonterías odio a eso y trato de huirle a la hora de que algo suceda si puedo conversar a mi lo que me molesta o me da mucha alegría es el conflicto tonto diario que un momento que te va cargando y cargando 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 y explota pues ya basta loco yo no puedo discutir por donde está la mata o sea no quiero discutir por donde está la mata esas cosas a mi me van cargando porque me minan el humor entonces me van como agotando y para no discutir me voy callando que es un error entonces cuando exploto no estoy explotando por la discusión de ese día sino por las 37 anteriores que me han ido cansando entonces con Claudia que me enseñó muchas cosas entre ellas esa conversó las cosas ya no le hubio tanto conflicto ya una pelea a veces lo que no he aprendido todavía es no pararle mucho un cuento que te va a hacer reír estábamos ya te voy a echarse cuenta mira mira me vas a echar para la calle sí no vale yo he comprado los abonos del estadio tú sabes que yo voy mucho al estadio de bol entonces yo he comprado los abonos y un año se ponen caros los abonos y sale Claudia y me dice yo le digo Claudia no mi amor está como caros los abonos de este año creo que no los voy a comprar mi amor por Dios estás trabajando estamos bien eso es una cosa que te divierte aparte vas para allá y no gastas casi plata porque es barato ahí es tu drena están tus amigos son tus sillas de siempre haz que otra vez esa silla para cuando tengas un hijo llevarlo para que lo vas a perder disfruta tu béisbol si te parece que es muy caro no compres la mía compre una sola y le digo bueno Claudia yo voy a comprar las dos porque si bueno si me convence a comprarla y llegan los leones a la final tú vas a querer ir yo compro las dos entonces está bien las compro dale compra tu cosa no seas tonto trabaja date tu gusto primer día de la temporada estoy grabando en el canal y me llamo un amigo mío del béisbol Luis caracas Mariana nos vamos vámonos estás buscando por el canal claro me voy con Juli con el rim para el estadio ya empezó el bendito béisbol que fastidio ya vas a empezar ya has empezado ya no te veo nunca porque ahora has visto todos los días me voy a ir béisbol entonces yo sin el carro con los dos amigos míos sin poder responder pero con aquella indignación de si a quien le entiende y llegué al estadio y le dije sabes como es que voy a llegar a la casa a romper los benditos abonos porque este chongo me lo pienso seguir calando pero eso sí te va a quedar mi gran cara de fundillo cuando usted ve los juegos en mi casa por televisión porque me tienes harto quien te entienda entonces que me amargó todo el bendito juego porque aparte tengo esa mala costumbre que me quedó amargado se quedó amargado yo me quedé a la casa y yo le dije ¿qué es lo que pasa? estoy de hijafo tú sabes que yo tengo que refugiar por más nada y estaba feliz y contenta y decía pero yo se celebraba si me vino yo me lo vuelvo a mí para no estar feliz no me vengas con la no entiende cómo era tienes que decirlo eso sí ya yo lo dije es mi culpa le hago demasiado caso le hago demasiado caso y en 17 años no he aprendido he aprendido poco a eso tener oídos sordos a no hacerle caso y creo que es y es una personalidad es parte de mi de que uno se esfuerza tanto de repente por ejemplo o uno cree porque también no se equivoca en la vida uno se esfuerza para que esté bien para que esté contenta para por ejemplo yo no soy de salir solo 600 veces al mes puedo salir solo una que otra vez a un sitio ya sabe conoce y ve agua dominó o algo es muy raro que salga solo sin clave pero no sea también laboral que de repente uno se esfuerza para no tener conflicto y de repente te digan ese es el chiste de estás fregando que estábamos contando hoy que lo quiero grabar en instante estás fregando deja eso ahí deja eso ahí que después me rompe la copa no, no, no no guardes tú no guardes tú que me guardes las cosas como no son deja la escoba que después deja de la línea de polvo porque no sé qué y a los dos minutos uno en esta casa lo tiene que hacer todo sola porque no deja que tú me ayudes nadie me ayuda uno se esfuerza para no escuchar esa bellita frase cliché e igualito te la mandan es decir entonces yo veo para darle me afecta porque me esfuerzo para no escucharle la escucho igual pero es que eso es lo que tienes que entender que siempre me vas a escuchar yo lo sé y a veces yo entiendo fue 17 años o sea no entiendo aclaro de aclarar que es culpa mía no tuya lo estoy diciendo de antemano es decir por ejemplo Claudia ha ido para el pediatra si yo no estoy de viaje por trabajo Claudia ha ido a mi pediatra sola una o dos veces ¿qué? y yo he tenido que ir una o dos veces solo con pediatra si yo estoy ya y eso es lo tengo que hacer yo todo sola siempre lo llevo sola siempre yo ya va siempre espérate empezó el contenido no ya va espérate pero si lo llevo sola y eso es mi y es mi culpa es mi manera de ser porque creo que el esfuerzo está tirado al vacío y es mentira no está tirado porque ella no lo reconoce porque ella no lo reconoce yo no lo reconoce esta casa que no es esta que la casa que tienen ustedes este gira en función de cómo se sienta Luis Jerónimo yo siento que el humor de la casa depende de Claudia este bueno y de Salvador bueno porque llegó Salvador llegan estos últimos años ustedes ya tenían bastantes años creo que sí creo que depende de Claudia porque siento que es también para mí una prioridad que esté bien que esté feliz ok en este camino que ustedes han tenido lleno de pruebas que yo solo le hablé algunas a nivel familiar que fueron muy fuertes y enlutaron la familia y la pareja porque eso es obvio han tenido otra prueba importantísima la distancia o sea los dos son actores a Luis quizás le han salido trabajos de más largo tiempo que a ti donde ha quedado no se lo diga porque me lo saco el cara después yo te fuiste seis meses y me fui unas dos semanas esto está en un libro no el que lo saca es él porque él me dice cada vez que yo le digo él me dice yo me quedé dos semanas cuando tú te fuiste a México y yo perro por dos semanas y los seis meses ¿cuándo lo saco yo? cuando tú me atacas con los seis meses porque me dice tú nunca te has quedado si yo me quedaba solo con el bebé también sí por dos semanas la que lo sacara es tú ¿cómo negocian el trabajo? porque fíjate tú le han salido oportunidades a Luis a ti de repente te han salido yo no diría menos sino porque quizás audiciones menos porque tú eres tremenda actriz también y bella y orgánica ¿cómo negocian eso? porque los dos son actores y yo no voy a hablar de celos profesional porque no hay porque el triunfo tuyo o el que tú ganes y te reconozcan ella se alegra de eso y viceversa estoy absolutamente segura pero ¿quién se sacrifica aquí en casa? ¿quién ha sacrificado su profesión en función del otro? bueno yo creo que el sacrificio más que todo eso es por la familia es por Salvador tal vez si Salvador no existiera o a lo mejor nosotros comenzando la dinámica era también otra ¿cómo era? si él se podía si él tenía algún trabajo a lo mejor bueno no sé a lo mejor yo trataba de eso irme bueno aquí no me ha salido nada yo me voy para Colombia voy a audicionar y voy a ver qué pasa eso pero ya estando si se venía conmigo si se quedaba depende de su decisión y lo quisiera hacer pero ya estando Salvador obviamente ya se complica un poco más y a cierta edad porque de pequeño no nos llevábamos ahora ya con el colegio y otras cosas ya es otra cosa ya es mucho más difícil sí pero este bueno evidentemente Luis tiene una trayectoria obviamente mucho más larga pero bueno siempre hemos estado si le ha salido trabajo a él yo voy a estar ahí para apoyarlo y obviamente espero que si es al revés él lo va a estar eso ha sido eso ha sido eso ha sido en ustedes un punto para sentarse a hablar el desarrollo profesional no es fácil o que uno se sienta porque siempre ojo y tú eres el que ahorita está está y en el bolivar de Netflix y toda tu trayectoria que la sabemos pero uno como mujer también tiene necesidades sí obviamente ese ha sido un punto para hablar y cómo lo han manejado lo que pasa es que yo siento que en algún momento no sé o sea siento yo por mi cabeza yo a lo mejor ahorita ya lo he como tratado de soltar pero en un momento yo pasé como a ser la mamá entonces creo que también puse como un stop a mis cosas a bueno aparte sumado a eso bueno entendemos todas las producciones que bajo aquí en Venezuela y todo el cuento y es lo que te digo a lo mejor yo diría mira sabes que si eso si no tenía a Salvador digo me voy tres meses a México bueno a probar pero ahorita siento que no ya obviamente mi prioridad es otra entiendes entonces si no hay algo seguro si no hay algo seguro claro pero bueno cuando no hay nada seguro tú dices ya va porque vamos a estar claro que nuestro trabajo siempre es así si tú me dices bueno si hay algo seguro algunas veces siento que este estando en el país a lo mejor se facilitan muchas cosas porque por ejemplo yo he tenido yo he tenido yo he tenido callback pero entonces me dicen tienes que venir mañana y yo o sea a México aparte tú sabes ya como es escala tres escalas cuatro escalas toda la cosa y entonces tú dices no o sea olvídalo o sea son muchas cosas que también o sea me han ido como bueno Alejandro D lo quiero retomar también porque por supuesto o sea yo todavía considero que puedo a mí me apasiona mucho la actuación y bueno y yo desde mi seguiré trabajando y a lo mejor pero entonces también te haces toda una cosa pero entonces también dices quisiera ser otra vez mamá entonces tú dices ajá quiero ser otra vez mamá pero y entonces ¿qué hago con? porque ya entonces ya el niño también está grande entonces son todas esas cosas que tú dices ok lo han comenzado por ejemplo ser padre otra vez convertirse en padre otra vez creo que cometimos un error no un error de cálculo pagamos ser primerizos cuando nació Salvador este dijimos bueno vamos a esperar por trabajo no en el momento no era como esperar mucho era como la idea es decir yo decía si tenemos un chamo a los dos años de Salvador es como también entre comillas una especie pensábamos suicidio de carrera porque era cuatro o cinco años desaparecida de pantalla entonces yo decía bueno entonces vamos a esperar vamos a esperar que de repente llegue algo interesante algo bueno que te mantenga la memoria y buscamos el otro eso es algo grande interesante con la crisis no llegó y esperamos de más hace un tiempo bueno a mí también me pasó una cosa loca que yo no sé si a lo mejor a otras mamás le han pasado a ti yo me fui enamorando tanto de Salvador que yo decía yo no puedo tener otro o sea y yo sé que obviamente si mi mamá tiene tres y nos quiere a los tres por igual pero yo decía bueno ya me pensaba que mi mamá me quiere más pero yo decía yo no quiero tener otro porque o sea no con Salvador ya pero eso fueron como los tres primeros años de Salvador ¿y ahora quieres ser mamá otra vez? sí bueno me gustaría tuvimos una pérdida cosa que no hemos contado estamos contando aquí porque bueno obviamente y Salvador no vea esto ay verdad Salvador no lo sabe ¿hace poco o...? 2021 entonces claro o sea era también la ilusión porque Salvador es el que o sea él se lo pide al niño Jesús casi que todos los diciembre que era un hermanito un día eso siempre lo cuento tenía como yo creo que como cinco añitos que me dice mamá estoy bravo con Jesús y yo con Jesús y yo ¿quién será Jesús? será que tiene un amiguito en el salón que se llame Jesús y yo pero digo ¿quién es Jesús? con el que está así y yo como con Jesús Cristo y tú ¿por qué estás bravo con Jesús Cristo? porque no te pone un hermanito en la barriga entonces obviamente y no solo por Salvador sino que también por uno a mí me gustaría ser mamá pero bueno tú dices también algunas veces bueno ya pasaron ahí tienen que pedir ayuda para poder tener otro bebé porque también pasa en teoría no porque el hijo está perdida sin ayuda lo que pasa es que también se complicó después al irse seis meses a Colombia han sido también muchas cosas hay varios ingredientes que no han complicado el asunto niñera estamos buscando niñera estamos buscando niñera porque hay otra cosa también que afecta a la pareja por ejemplo en este momento toda la familia está afuera entonces por ejemplo hay una cena hay una invitación a un lado hay una cosa de trabajo ¿con quién se queda salvado? no hay nadie en Caracas que pueda quedar salvado toda la familia y toda mi familia todas están afuera los únicos somos nosotros aquí entonces te complica la vida o te lo llevas o va uno o va el otro no es fácil pero lo que habla Claudia de ser más mamá tiene que ver eso con los talos de las crianzas y de la familia de la manera de ver la vida es decir yo le digo Claudia pero aprovecha por ejemplo que yo estoy aquí yo me estoy trabajando y vete vete un mes vete dos meses vete quince días el tiempo que te quieras ir pero entonces empieza no pero es que no sé que ir colegio y ella empieza ella misma a autosabotearse de alguna manera porque empieza a ponerse obligaciones que no tiene no creo que las tengo no es porque Salvador no se va a morir porque estés dos meses fuera pero ya sí porque lo vas a extrañar pero está ahí es decir pero no puede sacrificarte tú siempre en pro de él y es una cosa que claro yo lo entiendo porque vine me crió una mamá que era así y de repente ella no le cuesta más porque la mamá de clave dejó de hacer todo para ser mamá se dijo ser ama de casa claro tu mamá no fue así claro mira que complejo porque ustedes vienen de dos familias absolutamente distintas y en este momento de sus vidas si bien ustedes se unieron hace años viniendo de ese tipo de familia en este momento de la vida el venir de lugares distintos les crea conflictos porque mira lo que tú le propones a ella y cómo responde ella claro pero lo que te voy es decir y porque somos muy distintos de la manera de ver muchas cosas siempre lo hemos sido nosotros sigamos peleando por las mismas cosas que peleábamos el primer año de noviazgo Dios mío ¿de verdad? sí todavía 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 no y también se han mantenido juntos pero es que hay una cosa bien yo tengo una teoría yo tengo una teoría no yo creo básicamente esa es la verdad eso se mentira porque sigue existiendo amor si no existe amor que viene de la admiración básicamente se hubiese ido es decir yo no creo que los defectos de las personas cambien con el tiempo en las parejas ni que las personas cambien yo tengo una teoría muy loca que vamos a ver si funciona que es el tema de los defectos que tú ves en una pareja en los primeros meses o en los primeros años te los aguantas porque los detalles hacen que aguanten esos defectos esos defectos llegan a tener más peso cuando los detalles disminuyen cuando la admiración disminuye esa toalla mojada que antes no me mal estaba hoy me saca de quicio porque no admiro ni tengo los detalles ni me consienten ni me quieren como antes porque si me quisieran como antes esa toalla yo la recojo la admiración en ustedes sigue intacta o tú necesitas que ella haga algo para tener otro elemento más para ser yo no me casé con la actriz yo me casé con el ser humano es como lo digo cuando ella por ejemplo se estresa yo le digo a mí no me importa llegar a mi casa al mediodía y que no haya almuerzo porque a mí no me criaron así para mí es una cosa menor yo no me casé con alguien para que me atendiera yo prefiero comer un sándwich al mediodía y que ella esté feliz a que haya un almuerzo de langosta y esté con una cara de fundillo ¿ustedes han ido a un psicólogo alguna vez? ¿quedadra terapista de pareja? lo hemos pensado lo hemos dicho una vez y no lo hemos terminado haciendo pero siempre lo hemos pensado ¿y por qué? ¿en qué sentido ustedes recorrerían a un terapista de pareja? ¿como para qué? si tienen 17 años con la misma dinámica entendiéndose tú te ríes que dan cuentos tú te molestas tú te entiendes él te empuja para que vaya a trabajar para drenar no pero es que yo también siento una cosa a más de los 17 años y todo yo creo que sí que igual aunque esas peleas diarias sean divertidas al final también a veces van mermando humores es decir hay un momento donde hay que decir basta porque hemos pasado la época donde estamos peleando seguido durante un mes y decimos ya va espérate es un mes en esto loco o sea ¿qué está pasando? es lo que te digo a nosotros también nos afectaba como un poco eso el decirte eso no tener esa vida de pareja obviamente decir hoy no quiero ser la mamá y el papá de Salvador vamos eso a relajarnos a conversar nosotros porque aparte nosotros tratamos de hacerlo ponte tú en casa y de repente bueno un vino y una cosa y tal pero entonces Salvador está ahí entonces Salvador quiere ser también el centro entonces mamá una historia te voy a contar vamos a jugar vamos a esto entonces sabes al final algunas veces no podemos hablar nuestras cosas porque no hay un tiempo donde medianamente hablamos ahorita bueno ya empezó ya empezó el colegio entonces uno bueno como y también el día a día lo entiende lo agarra todo y se lo guarda todo y se lo guarda de todo ser pareja es lo que les ha costado a usted es todo es decir todo permea la pareja la estabilidad laboral si hay dinero no hay dinero las ambulancias obligadas es decir Claudia fue feliz con que hice Bolívar pero Claudia no quería estar en Colombia en ese momento de su vida y yo le dije la posibilidad porque Claudia en ese momento tenía ganas de irse a México y le dije eran los planes de familia cuando Bolívar llegó a cambiar los planes y yo le dije en un momento terminado incluso me costó convencerlo para irnos para México y le salió la cosa pero en cola y le dije vamos a hacer una cosa antes de Bolívar vámonos a México nos instalamos en México te quedas en México si quieres yo me voy a hacer Bolívar y ya nos quedamos en México me dice no son muchos me dijo son muchos meses se va a estar pequeño yo yo eso lo iba a elegir y ella lo pensó y me dijo son muchos meses y se va a estar pequeño nos vamos contigo si pero al final era lo que yo te digo si era para irnos a México también era para yo moverme también pero entonces como hago yo sin familia con un niño pequeño moverme en México en algún momento en algún momento en algún momento ustedes han dicho para separarse bueno yo creo que esas cosas siempre uno en las peleas tú sabes como que ya esto ya no cuando estábamos de novios o que estábamos viviendo juntos yo me agarraba mi maleta y siempre me iba Claudia decía me voy y agarraba mi maleta siempre guardaba la ropita y la tenía que volver y siempre de noche le decía no te vas a ir a las 2 de la mañana o sea si quieres vete mañana a las 2 de la mañana y le dije no me digas me voy tantas veces por un día y esto se va a acabar por una tontería ella lo entendió y más nunca lo hizo y casi nunca hablamos de eso en 13 años de matrimonio creo que en alguna discusión hemos mencionado la palabra divorcio dos o tres veces pero nunca en 17 años juntos nos hemos separado es decir porque para divorciarse creo que lo primero que dice bueno sabes qué yo me voy este fin de semana déjame ir para allá déjame pensar si esto funciona o no funciona y ese paso nunca lo hemos dado entonces nos falta una etapa para llegar a la otra es decir entonces ya seguimos si se ha planteado bueno si no estamos felices ya sabemos que se hace pero de ahí a otras cosas este nunca hemos dado un paso realmente certero hacia esa dirección nunca cambiando el tema y hablando de quien afronta mejor las cosas con la distancia y con el tema de la fidelidad como se planta esta pareja ante esa palabra bueno yo siempre he dicho así no se vaya al mercado si lo quiere hacer lo va a hacer como él también o sea de lado y lado de lado y lado cuando tú no estás bien o de repente bueno encontraste a alguien que se yo que le paraste o sea donde sea no importan los kilómetros de distancia yo siempre he confiado en Luis Jerónimo en lo que nosotros tenemos en la base que tenemos como nuestro amor el respeto nuestra familia yo lo que siempre le he dicho a él bueno o sea tú tienes que saber y si lo vas a hacer trata de hacerlo muy bien y muy escondido porque a lo mejor si yo me entero puede ser que lo perdone como puede ser que no igual para él y tú porque Claudia es lo que te decía yo yo no la puedo atractivísima está buenísima todo es decir yo lo sé y yo no puedo el celar a alguien de manera desproporcionada no te garantiza una fidelidad fidelidad te la garantiza que tú la trates lo mejor posible para que no se quiera ir ojo eso es lo que uno intenta que esté feliz con uno para que no se quiera ir si se quiere un momento determinado no la puedo culpar eso le puede pasar a cualquier ser humano enamorarse de alguien más ha pasado millones de veces y seguirá pasando y tienes que vivir con eso yo les digo el amor es un sentimiento individual tienes la suerte cuando coincide y no siempre coincide en lo que dura a alguien le dura más a alguien le dura menos eso algo que tú no puedes obligar yo recuerdo cuando Claudia fue a hacer la película México que me dice un día y una frase célebre entre nosotros que nos sembra mucha risa que me dice un día mi amor me eligieron para la película en México le dije que bien cuando te vas pero bueno hay varios desnudos y hay escenas muy fuertes y yo ajá espérate ¿y quién es el director? Mauricio Wallenstein macho y hembra esa es la testimonial a pesar de que la cinematografía que lo dice que lo conozco ¿y qué pasó ahí? ¿quién es el protagonista? Humberto Zurita un tipo encantador bello maravilloso actor es guapísimo buen actor entonces tú le dices pero ¿qué hago? y le dije Claudia básicamente ese cuerpo es tuyo tú me lo prestas cuando me porto bien o sea yo no puedo decidir por ti es una oportunidad maravillosa para tu carrera es México es Mauricio es Humberto Zurita no puedes decir que no váyase y te puede ir seguridad te puede dar miedo te puede pasar cualquier cosa por la cabeza pero tú no le puedes decir a una persona que no haga lo que le pueda hacer bien eso no tiene sentido sí e hiciste la película hiciste la película también Claudia nunca me ha dado motivos para dudar eso también influye ¿y tú ahí? espero que no no dime Claudia tampoco por eso lo que te digo de que siento cuando llegó el momento de este trabajo que fue el último que hizo en Colombia ¿qué voy a hacer yo para allá? o sea yo estoy completamente segura de lo que yo tengo y lo que tenemos vaya haga su trabajo Salvador y yo nos quedamos aquí obviamente lo que dice también Luis Jerónimo el tema de que ya no es el bebé uno toma también decisiones por pero también pensando de la pareja porque obviamente es una distancia él está llegando a otro ambiente donde conoce personas y tú dices bueno o sea está esas cosas por ahí que te pasan por la cabeza pero te dices no no porque yo sé este lo que tenemos y yo quiero confiar en él y quiero que haga su proyecto que le vaya bien que vengan muchos más que a lo mejor si viene otro voy a decir pero bueno otra vez que estás tío me tengo que quedar yo con el niño lo diré y te la vas a calar porque yo tengo que decirlo pero te voy a apoyar siempre ay que bello vale ustedes son una pareja preciosa yo creo que uno decide yo creo que uno decide no yo creo que uno decide yo creo que uno tiene que decidir ¿a quién se parece Salvador? ¿a ti o a ti? tiene unas cosas a veces es súper cariñoso es reservado eso sí eso sí es como el papá porque entonces tienes que sacarle como escucha las cosas y te la dice a los tres meses papá tú me dijiste tal cosa tal día pero yo tal día en tal lado en Colombia te vi tal cosa no y bueno tú le di o la frase célebre perdón ¿a la del niño equivocado? ay tiene dos tiene dos tengo varias dame las dos frases célebres tenía no sé cinco años estábamos en pandemia y tú sabes esas clases por Zoom que nos tenían vueltos la pelea con las tareas entonces yo obviamente dije ya no puedo más porque el niño no se concentraba porque entonces jugaba con la cuerdita agarraba con la borra agarraba todo y yo tienes que ver a la maestra concéntrate bueno aquella broma entonces en ese tono no era no bueno estoy aquí tú sabes estoy actuando un poco estoy actuando un poco no hay que escuchar 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 ella sale escena porque perdí la paciencia y entro yo que dije me cansé y empecé a regañar le dije sabes que estás castigado para toda tu vida no tienes juguete no tienes tableta no tienes televisor no vas a bajar a jugar con los amiguitos ya estoy hasta aquí estoy harto de que juegues con nosotros se acabó ay Luis no te creo no así pero a grito a grito no 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 cual Anthony Hopkins en el silencio de los inocentes sin palpadear te metiste con el niño equivocado le ha dicho te metiste con el niño equivocado yo no escuché eso cinco años este vino corriendo a gritarme o sea a contarme la broma yo tuve que decir apriete el fundillo apriete el fundillo no te ría no te ría porque si te ríes perdiste piensa rápido piensa rápido y yo te decía no 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 tú te metiste con el papá equivocado anda para tu cuarto y tú eres siempre a otro lado a reírme si no contamos a reírme porque aparte fue como lo dijo te metiste con el niño equivocado y la segunda frase esa fue de hace poco en Miami yo ando también con mi no sé tenía mi estrés la cosa ¿por qué? porque no habíamos ido a comprar su estrés propio fue su estrés diario no eso habíamos llegado yo estaba cansada entonces este se quería ir para casar al amigo yo dije eso va a ser a cabatrapo Dios mío no que estrés no habíamos cenado el viaje bueno entonces le digo estaba Max ahí con nosotros mi hermano bueno pero de ahí nos íbamos a casa de a casa de aleluya entonces bueno está al cambio ahora empiezo yo estresada a pegarle a gritar entonces él estaba con el hermano en la terracita sale Salvador y le dice entonces yo estaba Salvador preguntale a tu mamá que le hace falta digo Salvador entra y pregunte a tu mamá que le hace falta para irnos y Salvador pues estaba hablando también algo con Maximiliano que no queríamos que escuchara entonces era como el que nos decían nosotros una más detente allá ajá ajá entonces le decía Salvador pregunte a la mamá que le hace falta que ya nos vamos Salvador que vayas para adentro y le pregunte a tu mamá que le hace falta le hace falta ser feliz papá y se fue tú has visto tú has visto le hace falta ser feliz y yo ¿cómo? ¿cómo es la cosa? ay obviamente también o sea oye los hijos son los hijos dicen a veces unas cosas que tú dices hace falta ser feliz porque lo con esa te vas pero una vez estábamos en la pandemia y Claudia llegamos así con una crisis una crisis ya del encierro que está en casa ya me estoy volviendo loca de verdad vamos a ver algo vamos a caminar algo porque me estoy volviendo loca y empecé casi que mami tranquila que nos hemos divertido mucho los tres aquí encerrados también le hemos pasado muy bien los tres aquí juntos claro tratamos todos los días ser los payasos de Salvador vamos a jugar vamos a hacer esto vamos a que el niño nos sienta entonces claro él también le había pasado genial y estaba en su casa dime algo que tenga Claudia que no vas a encontrar en ninguna otra mujer Salvador que es su hijo no mira este yo no sé si no lo voy a encontrar a ninguna otra mujer y no sé si es algo lo que no voy a encontrar en ninguna otra mujer es el compendio y el cúmulo de cosas que amo de Claudia porque no es una sola cosa son muchas y he conseguido en otro ser humano todas juntas o iguales es casi imposible porque los hermanos son todos distintos ¿y tú? básicamente sí o sea porque el Jerónimo no tiene solo una cosa son muchas las que me hace seguir luchando y apostando por esta relación entonces creo que y con todos esos defectos que yo también tengo en lo mismo lo que te digo esos defectos siento que pesan más sus virtudes que esos defectos y hemos sabido como sobrellevar nuestro amor y nuestra vida aunque es lo que te digo bueno obviamente hay momentos difíciles pero ¿han sido más los difíciles que los buenos o los buenos? yo siento que no yo siento que no yo siento que no los buenos sí sí los difíciles son o sea pasa que tú puedes dar un tamaño a los difíciles con el día a día que no tienen el tamaño es decir lo pasa que se ponen a pensar del día a día el estrés el corre corre dice ah bueno pero es que no pero a gran escala han sido mucho 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 más los buenos que los malos más allá que yo esté en desacuerdo con muchas cosas con Claudia siempre voy a tener al lado una mujer que admiro que respeto que sé que es un maravilloso ser humano que es una mujer que aparte me gusta como mujer que es importantísimo aparte de eso es un ser humano que admiro es un ser humano es buena y bonita persona y es cuando tú deseas una pareja para toda la vida aunque parezca ilógico o egoísta uno también piensa en ella va a ser la mamá de un hijo que yo voy a tener y yo me siento orgulloso de la mamá que tiene Salvador aunque este amor no se acuerda como decir algunas cosas a Salvador pero estoy orgulloso de la mamá que tiene mi hijo ustedes son una pareja espectacular espectacular y por eso los quería tener acá porque si en algún momento les pasa por la cabeza o tienen una duda creo que ustedes tienen muchas más cosas que los unen y que yo creo que el entorno y nada de lo que pasa alrededor porque hay muchas cosas que influyen la situación económica el trabajo el país todas esas cosas ustedes han demostrado que tienen la fortaleza y el amor que hace que se sostengan hasta el final no sé yo lo veo así y por eso quería tenerlos aquí sentados hoy díganle algo a esas parejas que lo ven que a veces titubean con una y lo voy a decir con una bueno yo voy a decir pendejada con una tontería pero es que a veces las pendejadas pesan eso es verdad pero ustedes han vivido manejando esa cosa sí es decir pero te digo es lo que hemos dicho hemos tenido momentos de crisis donde decimos epa estamos en lo correcto ¿no? porque también dudas es decir ojo y lo hemos conversado si una vez cancelado o tramutado esto no funciona mejor si darnos cuenta ahorita que podemos hacer vida y no decirle a los 75 años que vamos a tener que aguantarnos porque nadie nos va a querer todavía con cuerpito exacto todavía con cuerpito mira ella ya no lo tengo no yo siento que obviamente bueno hay que intentarlo y no es de que eso vas a tener un problema y ya la solución es huir no o sea yo siento que si hay amor está ese respeto y esa admiración hay que pelear hay que pelear porque siento que con cualquier persona que tú vayas decidas estar siempre vas a tener diferencias siempre es lo que decimos o sea que esos defectos no te afecten tanto a ti es lo lógico de encontrarte esa 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 persona pero un problema siempre cada cabeza es un mundo lo que hay que hacer es obviamente bueno tener eso la paciencia el respeto la comunicación y bueno y mucho amor cada pareja es un mundo ¿verdad? sí totalmente yo creo que básicamente eso es si te gusta todavía si tienes amor todavía este si sientes que que te hace falta todavía entonces uno sigue insistiendo uno sigue insistiendo si el momento que dices que nada de esas cosas están y dice bueno piénsalo y es mejor también tomar esas decisiones porque yo soy hijo de padres divorciados claro yo no viví un proceso de divorciado porque fui muy pequeño cuando ellos estaban divorciados pero a mí yo siento que no me afectó o sea yo entendí lo que podía lo que era uno es Guillermo otro es mi papá María Teresa mi madrastra mi mamá mi mamá yo entendía yo no estoy en contra no yo siento que uno tiene que estar siempre y cuando quieras estar si no quieres estar es una gran tortura para todos para los hijos para uno porque el no querer estar a ti va a hacer ruido en toda la familia no puedes estar tranquilo y feliz si no quieres estar en un sitio y la casa de uno es el sitio donde uno más debería disfrutar de estar es verdad que es como tu búnker es tu búnker en este momento la nuestra que yo la amo mucho me tiene un poco claustrofóbico porque es pequeña pero igual la amo porque es más ahí también tienes culpa tú pero bueno Vivi claro Viviana porque ese apartamento yo lo compré con un crédito que tú y yo negociamos un momento terminado con un banco que tú le hacías imagen y tú le presentaste a la gente del banco oye pero entonces no tengo la culpa de gracias Viviana exacto de la gracia que tengo casita yo te hice el puente es una culpa buena no me acordaba es una culpa buena que no tiene culpa también yo tengo la culpa de que nació Salvador ay si yo no tuve nada que ver este no hay culpas que son para bien pero mira vamos a hacer un puente no sé con quién para que entonces íbamos en las casas más grandes exacto me parece lo quiero lo quiero me encanta verlo verlo juntos con todas sus cosas eso es una pareja eso es una verdadera pareja bueno yo me quedo con eso y ustedes también gracias mis pequeños por haberme acompañado gracias a ti por la invitación ustedes también hablamos mucho verdad hablamos mucho pero bueno así somos así somos el más intenso nosotras más light les tengo chismas tras cámara espero que hayan disfrutado este encuentro íntimo con una verdadera pareja Luis Jerónimo Abreu y Claudia la gata ay bueno no se le olvide suscribirse siempre se me olvida decírselo aquí dale like compártelo eso me se saludó cada rato te lo voy a traer un programa para que lo diga o sea suscríbete dale like compártelo ya tiene 400 seguidores ya tiene cuántos seguidores 400 seguidores mira a eso vamos yo quiero yo quiero el próximo episodio no dejo hablar de sobre partilera otra vez no no son 400 sino 450 este programa fue presentado por la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos digitel vívelo todo centro médico docente la trinidad todas las especialidades médicas odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar café de la nona para los conocedores del buen café Maraplus más que una farmacia vive mejor con distrovit un medicamento de distrilab medicamentos de calidad bar 8 gastrobar and VIP lunch diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois inglés como proyecto de vida viaje Humboldt un mundo un mundo de opciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.